y esas no se acercan al hombre por eso y si a la hay menos por eso es que han sobrevivido no, si están aquí es porque aquí hay pescado ¿qué se habrán hecho? ahí están muy llegueca chubo yo no sabía que aquí hay en el agua si en el agua acercate, acercate, vas a irle a la lancha para allá ahí están, ahí están están dándole vueltas a esta verga ¿cómo tiro la verga a esta verga en el cielo de allá? que es muy jojo ¿qué pasa? que cuando están hondos los pescados se quita no hay. mira que ya están el espalado abuñemos todos lados ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está su marier? ¿Saborito sale? ¡Míralo! ¡Dale Henry! Aquí viene, metete aquí Metete por aquí Le están dando vueltas a esta vera que tiene que haber pescado por coñazo Son chiquiticas ¿Van a salir para allá? Para allá, para allá ¿Por qué están buscando algo aquí? Salo, revisa vos a aquel lado, yo estoy pendiendo aquí Vi la voz atrás, Luis No, para atrás no, porque está la huella del motor Ahí está, ¿viste? ¿Viste? Están circulando esta verga Marica, están no sé quién viene aquí Ah, que esta verga Métetela, intersectala ¿Viste? En la ruta seguro ¿Viste? Se regresaron ¿Viste? Dale, dale Henry, dale Hay bastante hoy Ahí va, hombre, van ahí Voy a que salen para allá Así para allá Deja irle a la... Apagala, apagala, apagala Baja, baja, baja Baja, baja Baja, baja Baja, baja Baja, baja Baja, baja Baja, para que quede en el video ¿Van a salir para este lado? Estoy seguro Vamos para acá Acá es que van a salir para allá Ajá, vos cuida para allá Yo cuido aquí y solo cuido allá ¿Van a salir para allá? Ya está, lucho Ya está, lucho Deja irle para atrás, huevo Así sale enviego Aguí a la otra Que mulleres de cachúa Buenita esa verga Marico, déjame tirar un el suelo aquí